Pequeña explicación para hacer la treintena a San José. La treintena nos permite invitar a San José a nuestra vida cotidiana durante un mes y abrirnos a las numerosas gracias que puede obtenernos de Jesús a quien crió con tanto amor. ¿Por qué hacer los 30 días? Cada día durante un mes recitaremos una oración a San José. Esos 30 días permiten dar todavía más valor a nuestra oración, pero también son una manera de recordar los 30 años durante los cuales Jesús vivió en el seno de su hogar con José y María ante su vida pública. La oración puede estar acompañada de una intención particular a través de una oración específica o una demanda, formulada sencillamente antes de la oración. Podemos confiar a San José particularmente nuestros problemas para encontrar vivienda, para buscar trabajo, nuestra vida de familia, nuestras inquietudes con respecto a la educación de nuestros hijos o cualquier otra preocupación. Por eso tenemos todas las razones para confiar nuestras oraciones a aquel que fue escogido entre todos los hombres para ser el padre nutricio de Cristo. Él, el santo patrón de trabajadores, guía y protector de nuestras familias y hogares, modelo de vida interior.